Pero ahora vamos a hablar del de 2017, que está ahí enfrente de nosotros, que todavía nos duele, que tiene muchos damnificados. Yo voy a pedirle a mis compañeras en esta mesa que se presenten cada una de ellas. Muy buenas tardes, mi nombre es Olivia Domínguez, soy antropóloga y soy damnificada de la Colonia Narvarte, en la Delegación Benito Juárez. Alejandra Guerrero, damnificada de la Unidad de los Girasoles, en Coapa. Bueno, yo soy Humberto Musacchio, periodista. Como ya les dije, hice un libro sobre el temblor de 85. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes que están padeciendo los efectos del sismo de este 19 de septiembre, que nos platiquen cómo se han portado las autoridades, cómo les han respondido, cuáles son los problemas que tienen y qué solución les ven. ¿Vamos en el mismo orden? Bueno, yo quiero preguntarles, ¿quién de aquí es damnificado? Andrés, el otro Andrés, ¿nada más? ¿De dónde? De Morelos, muy bien. ¿Y ya la atendieron? Por supuesto. Bueno, pues esto es lo que llamamos la crónica de una mala atención, una mala atención de las autoridades. Antes que nada, yo quiero agradecer a Paco, a Paloma y a los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad, por este espacio y que nos den precisamente voz a los damnificados. Soy Alejandra Guerrero, de la unidad Los Girasoles, allá por Coapa, en el sur de la ciudad, una zona muy dañada, muy cerca del TEC de Monterrey y del Colegio Repsamen. Somos 500 familias, se dañaron 15 edificios, un edificio colapsó y lamentablemente perdieron la vida nueve vecinos y nos acaban de demoler otro más. Ese es el saldo de nuestra unidad. Desde los primeros días, nos enfrentamos a la desatención de las autoridades, pero en contraste a la gran solidaridad de la sociedad civil. Llegaron muchos, muchos apoyos, llegaron gente profesionista, sobre todo ingenieros y arquitectos, vieron nuestros edificios y nos dijeron, desalojen, no pueden permanecer aquí. Nosotros salimos casi, casi con lo que teníamos puesto y después, una empresa solidaria que parece ser que apoyó en el 85 en Tlatelolco, llegó para apuntalarnos nuestros edificios y nos proporcionó, estuvieron ahí 40 trabajadores y no nos cobraron un solo peso. Además, proporcionaron los polines, nunca alcanzaron, pero por las redes, aquí con Andrés, llamó a sus amigos y se apuntaló el edificio. La primera tarea, como en muchos otros lados, era la organización por edificio. Teníamos que saber, y además nosotros en nuestro edificio tenemos una larga tradición de lucha, hemos librado varias batallas y formamos comisiones. Esas comisiones fueron de prensa, comunicación, una comisión técnica y hasta una comisión de mujeres. Así nos organizamos y enfrentamos los primeros días. Para esto, 10 días después, se presenta el Instituto de Seguridad de las Construcciones y nos dan la famosa cédula posísmica, que es una revisión ocular precisamente de los edificios y nos dijeron exactamente lo mismo, que teníamos que desalojar. Y mucho tiempo después, apareció la delegación, para resolvernos absolutamente nada. Esto lo menciono muy específicamente porque fue la tónica que se siguió en muchos lados. Bien, ahora, tenemos a muchísimas familias en la calle, en albergues, en casas de familiares, en casas de amigos y los menos que rentan un departamento o un cuarto. Porque eso sí, la ayuda casi inmediata que tuvimos fueron los tres mil pesos, sí, para ayuda de renta, por tres meses que ya se acabaron. Ya no nos los van a dar. Bueno, colapsaron 38 edificios en este sismo, pero se dañaron miles y nos catalogaron con un semáforo, semáforo rojo, semáforo amarillo y semáforo verde. Los rojos son los que peor están, los amarillos son los que pueden ser rehabilitados y los verdes con daños menores. Bueno, después de que nos catalogaron así de una manera extraña, nos suben a una plataforma y en esa plataforma, supuestamente estamos los damnificados, pero están los edificios y hay muchísimas contradicciones. Entonces, el primer problema que tenemos es que no hay un censo confiable, eso lo va a abordar Olivia y hay muchas contradicciones. Para que te dieran la ayuda de los tres mil pesos, si no te encontraban en ese famoso plataforma, pues te negaban la ayuda, y bueno, así estamos. Sí colapsaron muchos, no tenemos ahorita el número exacto, pero nosotros estamos haciendo un censo independiente. Pero ojo, las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Estapalapa tienen viviendas unifamiliares, de veras en condiciones muy malas y con grietas. Hay casas que en la sala, la grieta atraviesa, atraviesa la sala. Entonces, ya se anunció un programa de mancera, que supuestamente iban a destinar mil millones, pero ahorita acabamos de estar en un encuentro y los compañeros nos dicen que no han recibido absolutamente nada de lo que está diciendo Mancera. Bueno, en esta confusión, porque fue una confusión de los primeros días, siempre llega gente así muy vival, que nos estaban ofreciendo una cantidad ridícula por nuestros departamentos, aprovechándose de la tragedia. Nos estaban ofreciendo 300 mil pesos por nuestras escrituras y diciéndonos que esto iba a tardar muchísimo, y recuerdo las palabras de Mancera, que dice que la reconstrucción va a tardar siete años, eso es lo que nos dice. Entonces, imagínense, la desesperación y luego esas propuestas. Y viene el segundo capítulo, el viacrucis de la reconstrucción, el peregrinar por las instituciones donde nos acercábamos y donde nos decían, a quince días del sismo, nos decían, ustedes pueden reconstruir su vivienda con créditos, son créditos blandos, esos créditos son, ustedes no van a pagar capital, solamente van a pagar intereses, el 9%. Les voy a poner un ejemplo, si nosotros solicitábamos un crédito de dos millones, en veinte años tendríamos que pagar tres millones seiscientos cincuenta mil pesos. Y dice uno, hoy veinte años, bueno, no. El problema es que teníamos que dar mensualidades de dieciséis mil pesos mensuales. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién tiene un salario para pagar eso? Y Mancera. Pero además, exactamente, nuestro salario tenía que ser de veinticinco mil pesos para arriba. Ustedes imagínense, si jubilados, pensionados, gente de la tercera edad, y nuestros hijos que tienen trabajos mal pagados, nos podíamos endeudar. Esa fue la primera propuesta, que de damnificados, que de víctimas nos iban a convertir en deudores, a los quince días. Nos citaban y nos decían, aquí está esa propuesta. La otra gran propuesta, y que yo no sé a quién se le ocurrió, es la redensificación al 35%. ¿Qué es esto? Quiere decir que aquellos edificios que colapsaron, podían reconstruirse siempre y cuando se cediera el 35%. Si tu edificio era de cuatro pisos, ahora iba a quedar de seis. Y con esos dos pisos más, se iba a autofinanciar la construcción. O si tu departamento era de ochenta metros, ahora quedarían de sesenta. Pero también, ojo, en aquellos edificios que se derrumbaron, eran edificios que inclusive violaban el uso de suelo, que pusieron pisos de más. ¿Cómo vamos a construir violando precisamente eso? ¿O cómo vamos a construir donde hay dudas sobre la calidad del suelo y subsuelo? Ahora ya lo conocemos. No conocíamos el Atlas de Riesgo, esto lo ocultaron. Y ahora por la gran presión, lo dieron a conocer pero parcialmente. Y poco después, la UNAM y el CENAPRED dan a conocer precisamente las zonas de riesgo de la ciudad. Y esto evidentemente molestó al jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque todos vimos cómo se estaba construyendo, sobre todo en la zona de la Benito Juárez y en muchas delegaciones. Compraban las casas y hacían edificaciones que se iban para arriba. Cuando por reglamento, nada más podían ser hasta tres niveles. Y ahora lo que nos dicen es, pues les construimos pero van más pisos. Esto va en contra de toda lógica. Y además lo que queremos es descentralizar, no precisamente irnos para arriba en un suelo sísmico y donde precisamente hay falta de servicios. Y eso es lo que también dañó el sismo. No solamente las viviendas, no solamente los edificios, también dañó infraestructura urbana, escuelas y recintos culturales. Tenemos muchísimas escuelas cerradas que se van a tener que reconstruir. Y los niños están en condiciones, tomando las clases, de veras patético el asunto. Bueno, ante la falta de respuesta, los damnificados nos empezamos a organizar. Teníamos el ejemplo del multifamiliar Tlalpan, que también donde colapsó un edificio y fallecieron nueve personas. Y es una unidad de hace 60 años y 10 edificios están dañados. Ahorita ellos están en campamento haciendo una resistencia precisamente día con día para que se les reconstruya. Y se empieza a perfilar nuestra demanda central, que es la reconstrucción con fondos públicos. Teniendo un antecedente muy importante, si dieron recursos precisamente públicos para salvar a los bancos, y si rescataron a las carreteras y rescataron a los ingenios, ¿por qué no nos rescatan nuestras viviendas? Una demanda totalmente justa. Esa fue nuestra principal demanda, que perfilamos primero con 14 predios que llegaron a la reunión, después fueron 60 y ahorita tenemos 100 zonas. Nos estamos organizando y conformamos lo que se conoce como Danificados Unidos de la Ciudad de México. Intercambiamos experiencias y vimos que todos teníamos los mismos problemas. Las autoridades nos decían, muy bien, van a reconstruir, pero para eso necesitan un estudio, un estudio, un proyecto de reforzamiento estructural hecho por un corresponsable. Los corresponsables en seguridad estructural son pocos y pues obviamente tienen mucho trabajo. Empezamos a buscar, ¿y qué creen? Ese estudio no baja de 150 mil pesos y todavía hay presupuestos de hasta un millón. Entonces, el primer requisito para reconstruir. El segundo, que todavía no había el nuevo reglamento. Después del 85 se hizo un nuevo reglamento de construcción. Ahora también va a haber un nuevo reglamento que acaban de salir algunas normas. Entonces, ese estudio lo teníamos que pagar. La segunda era, ok, ya tenemos el estudio de reforzamiento estructural, pero el costo de la obra, ¿quién lo va a asumir? Ese es el asunto, no tenemos. Y sobre todo, no somos sujetos de crédito nosotros. ¿Por qué? Porque ya les decía una característica y ahorita Olivia lo va a enfatizar, el 70% somos adultos mayores de este sismo. Y eso no se conoce. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene precisamente o no quiere dar a conocer esos datos. Lo único que somos nosotros, somos metros cuadrados, no somos personas. Entonces, nos están tratando, y esa es la gran lucha que dimos, todo fue como que así en el mismo momento, ¿no? También en la Cámara de Diputados se estaba decidiendo el presupuesto para el 2018. Entonces, nosotros hicimos una petición a la Cámara de Diputados pidiendo 50 mil millones de pesos para la reconstrucción en los estados afectados por el sismo del 7 de septiembre y el 19. ¿Y saben cuánto nos dieron? Dos mil 500 millones de pesos para todos los estados. Ese fue una afrenta. Pero, en cambio, en ese mismo presupuesto del 2018, aprobaron la cantidad de 38 mil millones de pesos para seguir pagando el rescate bancario. Esas son las prioridades. Nada para los damnificados, pero eso sí, vamos a pagarle a los bancos. El presupuesto, como lo hacen, lo aprobaron de madrugada, ¿sí? Para que no se notara mucho y ahí están los resultados. La otra, al mismo tiempo, era la aprobación de la ley de reconstrucción. Esta ley es en la Asamblea Legislativa. Y esta ley, que es una iniciativa de Mancera, que en el mundo de los damnificados, la conocemos como la ley MAME, es una ley que precisamente representa una camisa de fuerza para los damnificados, porque en esa ley precisamente se establece los créditos, se establece la redensificación y se establece… A ver, es que no me quiero saltar nada de esta ley. Y se establece que sí se va a reconstruir en ciertas zonas, pero siempre y cuando se haga un estudio socioeconómico. Entonces, es una ley discriminatoria. ¿Por qué? Porque damnificados y víctimas somos todos y el Estado nos tiene que reconstruir con fondos públicos. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad, porque somos contribuyentes, porque no hay ciudadanos damnificados de primera y de segunda. Entonces, debe ser esta ley general. Y esta ley no nos consultó. Nosotros, en diversos medios, y además estuvimos protestando en las escalinatas de la Asamblea, estábamos solicitando un foro público, un foro con los damnificados, que nos escucharan. Era una ley donde nosotros éramos los protagonistas. ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos oyen? Y igual, de madrugada… No, este fue un viernes, cuando todo el mundo está en otras cosas, aprueban esta ley y no nos escucharon. ¿Para qué era necesaria una ley? Si hubiera sido mejor un programa… Yo les voy a poner un ejemplo. En Chile, que es una zona también sísmica, se tardaron en hacer un censo seis meses, pero tuvieron perfectamente diagnosticado el daño y quiénes eran los damnificados, y se hicieron un programa. Es como un traje hecho a la medida. Aquí se hizo al revés. Aquí hacen una ley, sin escucharnos, y nos ofrecen créditos sin saber cómo está el daño. Todavía la reconstrucción no ha iniciado. Estamos en las mismas. Estamos en la calle y ahorita la lucha central que estamos dando es precisamente pidiéndole y exigiéndole a la asamblea de representantes destine recursos para la reconstrucción. También estamos solicitando, hicimos, pues, una… estuvimos ahí afuera de la Cámara de Senadores, porque sabíamos que iba a haber una sesión solemne con los embajadores de los países que donaron. Entonces, fuimos a manifestar que no hemos recibido un solo peso de esas donaciones. ¿Dónde están? Nadie sabe. Exigimos la transparencia y que esas donaciones se integren precisamente al Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México. Fuimos también a Derechos Humanos, porque se nos violaron un montón de leyes, de derechos, perdón, de derechos. Entonces, queremos que la Comisión de Derechos Humanos sí sea parte, sea la defensora del pueblo. Entonces, estamos en muchos frentes. También, si ustedes recuerdan, el 9 de noviembre, en una acción simultánea, casi secreta, nos manifestamos, bloqueamos intermitentemente siete zonas de la ciudad. Y fue una gran operación mediática, sí tuvimos así como los reflectores, pero ni aún así, ni con una lucha diaria, las autoridades han respondido. Me decía Humberto, sería bueno que manejaran lo de Mancera. Mancera, el día de ayer, que hoy apareció en los medios, dice que va a reconstruir 14 edificios, que los va a reconstruir el gobierno de la Ciudad de México, porque son más económicos que las constructoras, pero que se va a tener un crédito a 30 años. Entonces, mencionó las delegaciones, nadie sabe cuáles son los edificios que va a reconstruir, pero lo que estamos exigiendo es que reconstruyan todo, todos. Le paso el micrófono a Olivia, y bueno, después vamos a las preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Y muchas gracias por la invitación, es muy importante para nosotros tener estos espacios, porque cuando preguntamos quiénes somos los damnificados, somos personas que perdimos nuestro patrimonio a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, que como muchos de ustedes vivimos con miedo, con miedo de que vuelva a ocurrir una tragedia de igual o de mayor magnitud, y también personas que desde el 19 de septiembre hemos cambiado el rumbo de nuestras vidas. Entonces, bueno, en mi caso, yo vengo de la colonia Narvarte, de una calle muy cercana al viaducto, casi frontera con la colonia Roma, a nosotros nos tocó ver muchísimas cosas, sabíamos que, bueno, nuestras cuatro torres estaban muy dañadas, desde el 19 de septiembre fueron desalojadas, pero también sabíamos que alrededor, dos cuadras hacia el oeste, dos cuadras hacia el sur, había derrumbes y había personas que estaban bajo los escombros. Entonces, los primeros días, posteriores al sismo, pues vivimos toda esta situación de emergencia, entre nebulosas, entre no saber qué íbamos a hacer, tratando de que las autoridades nos buscaran, porque nosotros estábamos fuera de nuestros edificios, en nuestros campamentos, tratando de resolver cuestiones de primordial necesidad, pero eso no pasó. Una vez que logramos movilizarnos un poco, pues también tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente, vecinos con los que a veces solamente cruzábamos en saludos, si bien nos iba, vecinos que vivían a unas cuadras de nosotros, gente de muchas colonias de la ciudad, que bueno, para eso nos ha servido congregarnos, a partir de estos encuentros que hemos realizado de damnificados unidos de la Ciudad de México. Si no fuera por este acondocimiento, pues yo no hubiera conocido a Alejandra posiblemente, o en otras circunstancias mejores. El caso es que, pues, al menos en mi delegación, nos dimos cuenta que había 80 edificios desalojados, y difícilmente podrían ser reparados por sus propios dueños. Entonces, desde ahí empezamos a hacer una lista de edificios, de tratar de contactarnos con la gente de estos edificios, y el día que llegamos a este primer encuentro, que fue el 18 de noviembre, ese día se planteaba la necesidad de tener datos precisos, porque si había una gran laguna en todo esto, es que no aparecíamos ni en las listas de nuestras delegaciones, ni en la llamada plataforma de CDMX, o venían los datos mal, o estábamos mal clasificados, fueron días que nosotros estábamos esperando que llegaran directores responsables de obra, y nos dijeran cuál era el estado de nuestros edificios. Entonces, bueno, en medio de toda esta agitación, pues lo más importante era reconocernos y saber cómo estábamos cada uno de nosotros. Si bien un censo recupera datos numéricos, tenemos aquí datos duros, quiero decirles que lo importante es que detrás de estos datos duros habemos personas, y personas que no le estamos pasando nada bien. Entonces, definimos hacer un censo que tomara datos básicos, dónde estaban ubicados los inmuebles, fueran estos casas, edificios, unidades habitacionales, vecindades, datos generales de estos inmuebles, cuántos pisos tenían, si eran edificios, el estado del inmueble, si se podía accesar, si se habían colapsado las escaleras, si había muros dañados, si ya habían recibido incluso revisiones por parte de especialistas, que a la fecha les puedo decir que fuimos aprendiendo muchas cosas, no sabíamos, por ejemplo, quiénes eran las autoridades responsables de hacer estas revisiones, y fue mucha confusión porque a veces a nuestros edificios y a nuestras casas llegaban 10 dictámenes y los 10 dictámenes eran diferentes, se cruzaban, algunos decían que había daño estructural, otros decían que el edificio podía colapsar en cualquier momento, otros decían que eran daños en algunas columnas, entonces hubo muchísima confusión en medio de todo esto y al final entendimos que lo que necesitábamos era esto que mencionaba Alejandra, un estudio estructural, y en muchos casos, en ciertas zonas de la ciudad, pensemos en Tláhuac, en Iztapalapa, en Xochimilco, estudios mucho más profundos de mecánica de suelos. Entonces, bueno, todo esto, como fuimos descubriendo, pues no iban a llegar las autoridades a ofrecernoslo, todo esto cuesta, y cuesta bastante dinero. Y uno de los datos importantes también pues era identificar qué población existía, población vulnerable, y cuáles eran las prioridades vecinales. Hasta el momento, en menos de un mes, han contestado 107 inmuebles, pero cada uno de estos 7 inmuebles pues conforman muchísimas familias. Hasta el momento, estamos hablando de 1.851 familias, unidades familiares, que han respondido a este censo. Y creemos que estamos muy lejos de la realidad todavía, porque, por ejemplo, en ciertas zonas de la ciudad, pensemos en San Gregorio, Tlapulco, pues ellos tienen otra situación, otros acercamientos con las autoridades, y tampoco se han acercado mucho a nuestra agrupación. Entonces, ahí hay un hueco, una persona que asistió en el primer encuentro, hablaba de más de mil casas dañadas. Entonces, ahí, bueno, nos duplican. Y en algunos casos también son dobles damnificados, porque puede ser el dueño del inmueble, pero adentro están todas las cosas de una familia que alquila. Entonces, aquí también era importante saber si la gente había podido recuperar sus pertenencias y en qué medida. Lo que hemos visto es que, bueno, muchas de estos hogares carecen de los dictámenes, hay incluso más de un 13% donde no se ha parado ninguna autoridad responsable a hacer un dictamen, una persona especializada y capacitada para esto. En otros casos, se han hecho los dictámenes, pero no se han entregado a las personas, porque están esperando que salgan los dictámenes de mecánica de suelos y algunos otros dictámenes. Y de aquí, lo que sí podríamos decir de los dictámenes ya hechos, las cifras de los daños y de las afectaciones a las viviendas son muy graves. En el 67% de los casos, hablamos de inmuebles que tienen grietas, no son pequeñas cuarteaduras, son grietas donde cabe incluso una mano, porque tenemos también fotografías y estamos documentando todo esto. En el 71.1% daños en elementos estructurales, columnas, cimientos, cosas que realmente llevan a las demoliciones de los edificios y de las casas, que con un elemento estructural dañado, a menos de que se haga un reforzamiento que es bastante caro, la casa no puede aguantar otro sismo. Y un dato importante, 40% de esos inmuebles presentan hundimiento, la Ciudad de México se está hundiendo y sobre todo en ciertas partes de la zona lacustre, pues vemos esto mucho más marcado. Entonces nosotros, en ese primer encuentro también hicimos saber todas estas inconsistencias que estábamos encontrando en la plataforma, ya mencionaba Alejandra, bueno, estas formas de catalogar en colores, en los colores del semáforo, los edificios, el verde, pues son daños menores, no quiere decir que menos importantes, por ejemplo, vidrios rotos, desprendimiento de aplaneados o plafones. Un ingeniero nos dijo que un edificio que presenta vidrios rotos le tengamos cuidado porque eso quiere decir que la estructura se sacudió bastante, ¿no? Hay edificios que aguantaron, no se le rompió ni un vidrio, pero un vidrio roto es una señal importante y aquí está catalogado como verde. En amarillo, riesgo incierto, son daños en elementos no estructurales, algunos decorativos, algunas cosas que se pueden reparar, pero finalmente, bueno, el rojo nos está llevando a pensar que sí se necesita hacer un estudio bastante sensible. ¿Cuál es el juego que se hace entre los colores? Que dependiendo el tipo de daño es la autoridad que atiende. Entonces, daños menores, muchas veces a la delegación que no cuenta ni siquiera con una partida para esto, pues le encomiendan que le ponga yeso, que haga cositas menores, pero un estudio, ni siquiera el estudio o un reforzamiento lo podría hacer una delegación. Entonces, bueno, estamos hablando de millones, de millones de pesos que se requieren para esto. De repente, apareció un semáforo rosa dentro de esta plataforma. Si no entra a la plataforma es muy confusa. Un día está tu edificio, un día es de un color, un día es de otro y un día es rosa. Entonces dijimos, bueno, ¿y el rosa qué? Ah, es que ya son edificios en los que está interviniendo el gobierno de la Ciudad de México. Y un día todo era rosa. Pero la verdad es que, por lo menos en nuestro caso, no hay autoridad de la Ciudad de México que se haya acercado a nosotros y con la autoridad delegacional, casi después de tres meses del sismo, tuvimos el primer acercamiento, que es nada. Entonces, eso es un ejemplo, bueno, de la mala catalogación que se está haciendo, que no sabemos si es una omisión, falta de capacidad o algo totalmente deliberado. Porque un edificio como el mío, con un dictamen que acaba de recibir el 21 de noviembre, dice que el edificio tiene daños estructurales, que es de alto riesgo y que si vuelve a temblar, se va a venir para abajo. Y en cambio, en la plataforma aparece como amarillo, así una remozadita y pues ya quedó y podemos regresar a vivir ahí. Y pues realmente lo que está en medio de todo esto, más allá de ahorro por parte de las autoridades responsables, pues son vidas de personas. O sea, las vidas que no se llevó el sismo el día 19 de septiembre, se las puede llevar después. Muchos apuntalamos o tuvimos esa necesidad de apuntalar. En algunos casos se recibió apoyo, más allá de la mitad la gente tuvo que hacerlo por sus propios medios. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues contratas gente que no necesariamente pues tenga la capacidad de hacer planos para apuntalamiento y que esto esté bien hecho. Entonces, bueno, doble riesgo. Casi en la mayoría estos 107 inmuebles, estos 107 edificios de los que estoy haciendo referencia han sido desalojados. Este dato es importante porque nos lleva a pensar cuánta gente está viviendo en las calles o está en casas de familiares. O sea, por lo menos el 75% somos personas que tuvimos que desalojar totalmente y un 12.7% personas que se desalojaron parcialmente, sobre todo en casos de vecindades. Hay un caso de una vecindad de la colonia Morelos que son 60 viviendas y la mitad están afuera y la otra mitad pues están en una situación ahí bastante complicada, no tienen dictamen, seguramente si lo tuvieran no estarían ahí adentro. Entonces, bueno, muchas veces a eso corresponde el no saber que uno está en riesgo la permanencia en el propio inmueble. Esto quiere decir que al menos el 88% de estos edificios que hasta el momento han sido censados, la gente tiene que vivir con sus familiares en albergues, en la calle, el 30% de las personas están viviendo en las calles y en albergues. La situación que tenemos es que los albergues, los particulares, algunas escuelas que funcionaron en el momento de emergencia, de mayor emergencia, pues han sido desalojados y los delagacionales están a punto de serlo. Entonces, mucha gente está en campamentos en la calle con estas inclemencias que estamos viviendo en estos días, con este frío que está haciendo. Bien, otro problema, simplemente para ir cerrando, que se han presentado, pues son asuntos que tienen que ver con la inseguridad pública. más allá del 60% de los edificios han sido saqueados y no saqueados una vez, o sea, han entrado y ya ha entrado otra vez, hay evidencias de que han vuelto a entrar y se han llevado pues lo que han podido. Cuando muchos de nosotros estamos haciendo guardias, estamos pagando seguridad, estamos pidiendo a la Secretaría de Seguridad Pública que nos haga guardias y como sabemos, bueno, no tenemos como mucha esa cultura de denuncia porque tampoco creemos en las autoridades, la mitad de esos casos pues han denunciado, pero la gente siempre hace referencia a estos casos. Entonces, bueno, son muchas las cosas que requerimos, dictámenes, requerimos estudios geológicos, también se ha reportado a partir del censo que hay gente que requiere comida caliente, que requiere cobijas, que requiere baños, que requiere agua, entonces esto nos deja pensar que pues la emergencia sigue estando aquí y que aunque la traten de invisibilizar pues está presente. Nuestra idea en un futuro es, bueno, dejar este censo abierto porque todos los días va apareciendo gente que pregunta qué hacemos, yo también soy damnificado y de múltiples puntos de la ciudad, así como nos ha escrito gente que vive en la colonia Tlampa, nos escribe gente de Tláhuac, nos escribe gente de Iztapalapa, nos escribe gente de la Magdalena Contreras donde se supone que no pasó nada. Posteriormente tendremos que hacer censos de escuelas, también de infraestructura pública dañada, porque si las autoridades no nos dan las cifras, pues nosotros las vamos a tener que construir y sólo reconociéndonos también vamos a poder seguir luchando por nuestro derecho a la vivienda. Gracias. Yo les quiero hacer una pregunta porque leí en los periódicos que estaban haciéndose grandes donativos de particulares, de empresas, de grupos, de sindicatos, etcétera, y que también llegó una gran cantidad de dinero de donativos del extranjero. ¿Alguien sabe cuánto suma todo eso y dónde está? Sabemos por los medios que fue muchísimo dinero que alcanzaría para reconstruir muchísimas casas, pero no hemos visto absolutamente nada, como lo decía en la intervención, no sabemos dónde paró. Hay un fideicomiso que se llama Fuerza México, que supuestamente ha ido a parar ahí y a la Cruz Roja. Lo que hicimos fue un listado de los países que donaron y de las celebridades, lo que más conocemos, ¿no? Que Ronaldo y bueno, todos esos. Entonces, hicimos una lista porque precisamente a principios de año vamos a ir a esas embajadas y vamos a decir ¿dónde ustedes dieron esto? Pero los damnificados no lo hemos visto y va a ser una acción que vamos a ir recorriendo y sí exigimos que nos digan dónde está todo esos recursos, porque esos recursos los queremos precisamente sumar al fondo de reconstrucción. y que no es un caso privativo de la Ciudad de México, porque tal vez la versión que se circulaba aquí es que bueno, es que en el Istmo de Tehuantepec, en Guerrero, en Chiapas, la verdad es que nadie ha recibido nada, solamente cuando ha sido, se ha tratado de donaciones directas que la gente, bueno sabemos que por ahí Boris Hilton se paró en Xochimilco, dijo voy a reconstruir cinco casas, pero pues la verdad es que veíamos las cifras, veíamos que mucha gente estaba y muchas instituciones, organizaciones a nivel internacional estaban haciendo donaciones, pero los damnificados no hemos visto un solo peso. Y nadie les rinde cuentas. Bueno, yo quiero recordar que en 1985 los donativos llegados del extranjero sirvieron para formar un fondo con el que se construyeron 55 mil viviendas para damnificados. Esta vez no hemos escuchado absolutamente nada. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿En qué está invertido? ¿Qué funcionario debe responder por esto? Porque hay dinero que recibió el gobierno federal, otro lo recibieron los estados, otro dinero lo recibió el gobierno de la Ciudad de México y otro lo recibieron organizaciones no gubernamentales, ONGs. Conozco por lo menos un caso de 30 mil dólares que llegaron de Estados Unidos a una ONG porque no confían en el gobierno, así de simple. Entonces yo yo me pregunto qué vamos a hacer, tengo la sospecha de que ese dinero va a salir el año próximo para comprar votos, va a aparecer por ahí. Es muy raro que estén recortando el presupuesto pese a que llegó tanto dinero del extranjero. Pero a ver quién está organizando porque parece que hay gente, compañeros del público que quieren intervenir. no tenemos quien pase el micrófono. José. Por allá atrás hay compañeros que quieren intervenir. Nomás que sean breves. un segundo, un segundo. Buenas noches, compañeros. Nosotros creemos que en este sismo que acaba de pasar en 2017, el 19 pues este fue una cosa muy trágica, ¿verdad? Pero más trágico hubiera estado si este temblor hubiera sido por la noche, ¿verdad? Todos están pensando que pues nos salvamos con poquito, ¿verdad? Algunos porque nos fuimos a comer y otros por otra situación. Yo lo que les quiero decir es que se pongan a pensar en la gente en situación de calle. ¿Por qué? Porque mucha gente de situación de calle pernotaba en esos edificios y de ellos no se sabe nada. Se perdieron simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque nunca han existido para la sociedad, porque no solamente han sido damnificados del 19 de septiembre de 2017, sino eternamente han sido damnificados. Y entonces se viene el temblor del 2017 y ¿qué pasa? la colonia Roma es de gente pobre, no, es de gente que tiene una economía más o menos, ¿sí? ¿Quiénes sufrieron ahí? ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántas habitaciones dejaron de funcionar? O sea, se ha perdido la fuerza de trabajo, la posibilidad de tener un empleo. entonces eso aumenta el desempleo en nuestro país y la verdad esto de que los países de otros continentes, del bloque europeo, de Estados Unidos, o de los rusos, o de los chinos, y de todos los que quisieron ayudarnos, pues no hay que ver las cosas con tanta belleza, no es que nos hayan querido ayudar, lo que pasa es que quieren abrir un mercado aquí, quieren venir a invertir y quieren ver de qué manera nos van a seguir chingando y agarran el pretexto de la vivienda para ver qué negocio van a hacer más adelante, si hoy están haciendo negocio hasta con la religión católica cristiana, que ya sabemos cómo llegó matando a pueblos originarios, entonces sabemos de qué se tratan esos sismos, Vierno tiene ese dinero que lo suelte, el día de ayer Enrique Peña Nieto hizo una pasarela a las 5 de la tarde ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí se lució pasando como una de vez por las calles de ahí de Moneda a ver quién atentaba contra su vida, oiga, pues si el único matón es él, el pueblo no es matón. Compañero, hay más personas que quieren intervenir. Bueno, más para darles la cifra que circuló por WhatsApp en aquellos días, habla de 36 millones 963 mil 377 dólares. 36 millones o 30 36 millones 963 mil 377 dólares. Si eso lo multiplican por pesos, multiplican por 20, serían 300, 700 mil pesos mexicanos. Eso es lo que se circuló en WhatsApp. Es una cifra que no se puede creer, ¿no? Acá, Hola, buenas noches. Quisiera saber qué acción legal se puede tomar en contra de las autoridades que han malusado ese tipo de apoyos a nivel nacional e internacional. Como ciudadanos tenemos que tomar las riendas del país. No podemos seguir dejándole al gobierno este negocio porque sabemos que no lo hace. Entonces, ¿qué acción legal debemos de tomar contra el jefe del Departamento del Distrito Federal o como le llamen cuando hay miles de casas destruidas y pone una pista de hielo? A ver, si usted me dice usted que usted quiere verse como un país europeo, usted vaya a las colonias que no tienen agua, que no tienen luz y que han perdido todo. Entonces, se le hace muy simpático a este señor, al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, poner una pista de hielo. Entonces, ¿qué acción legal debemos de tomar como pueblo? Si hay alguien que es abogado acá que nos diga legalmente qué debemos de hacer, salir a las calles y de veras tomar, tomar en serio la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los pinos y decirles ¿estamos hasta la madre? esa es la pregunta, estamos realmente hasta la madre, no molestos, hasta la madre. Sí. Gracias. Precisamente el día de hoy, en el encuentro que tuvimos de Danificados Unidos, estuvieron un equipo de abogados del más alto nivel, solidarios, donde estamos definiendo ya la ruta jurídica, estamos haciendo cuatro acciones amparos que vamos a dar a conocer donde se contempla precisamente lo que dice aquí el compañero, tengan la seguridad que no nos vamos a dejar, vamos a ir a las instancias jurídicas porque esto es un atropello, una burla como usted lo dice, entonces, sí vamos a hacer reacciones jurídicas. Buenas noches, entonces, entiendo que no hay ningún programa para Danificados ni en la delegación, por ejemplo, es Benito Juárez, ¿verdad? Es que yo soy vecino de tanto de la Benito Juárez como de la Cuauhtémoc, o sea, me cambié, hace un mes estaba viviendo en la Cuauhtémoc durante el sismo y me cambié a la Benito Juárez hace un mes pero lo que veo es que en donde estoy viviendo no pasó afortunadamente nada pero en las inmediaciones por ejemplo lo que es la calle de Saratoga, la calle de Tokio, la calle de… yo vivo en Emperadores, entonces en Emperadores veo que hay campamentos pero entonces no hay programa para los damnificados y les pregunto esto porque el lunes hubo una entrevista al delegado de la Benito Juárez porque inauguró también una pista de patinaje en la explanada de la delegación y dice que casi es un paraíso Benito Juárez por el boom inmobiliario que hubo. Sí, no, de hecho el delegado pues lo han reconocido por la cantidad de parques que ha inaugurado durante su administración y fue una crítica que le hicimos en ese primer acercamiento que tuvimos con él, no existe un programa pero justamente ahorita que se tocaba el tema del boom inmobiliario ellos no han estructurado un programa pero tienen como cierta propuesta que no han generalizado que están manejando además, esto es bien importante señalarlo, todo el manejo que se ha dado en la relación de damnificados autoridades ha sido como discrecional, ha sido diferente, a cada quien se le ofrecen distintas cosas, se le dan distintas posibilidades y al final nada, entonces bueno, lo que propone el delegado de Benito Juárez hacia ciertos edificios es que se puedan justamente esto de la densificación entre el 30 a 35 por ciento donar un pedazo de tu edificio, bueno de tu departamento y construir 10 departamentos más que puedan costear la reconstrucción, entonces, pero no nos han dado nada por escrito, no hay nada, simplemente pues todo esto ha sido de palabra. Yo creo que es una ocurrencia nada más, el compañero que trae el micrófono por favor, acá están pidiendo la palabra. Un comentario así breve, yo tuve la experiencia del 85, participé como voluntario y realmente y realmente el trabajo del pueblo fue muy importante, realmente exigió sus derechos y este último sismo pareciera que todo desapareció, sabemos que los funcionarios maquillaron todo porque viene la época de elecciones y quieren que este país se vea muy bonito, quieren que vean el pueblo que no pasó nada, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer, buscar las diferentes formas de organización para exigirle a las autoridades, no solamente a la reconstrucción por el sismo pasado, sino que se pongan a trabajar y cumplan para lo que están, por eso cobran un salario, por eso fueron elegidos, porque son nuestros representantes o supuestamente representan nuestros intereses, entonces yo creo que lo que necesitamos hacer es exigir al gobierno que trabaje. Gracias. Aquí adelante hay otra persona, a ver el señor. Buenas noches, antes que nada mi reconocimiento a personas con ustedes por su fuerza de carácter y quisiera saber si también tienen planeado ejercer acciones en contra de las inmobiliarias, constructoras y funcionarios públicos que hayan tenido responsabilidades en estos hechos. Sí, miren, también se cayeron, colapsaron edificios relativamente nuevos y ahí pues hubo una violación de las normas de construcción y corrupción tanto de constructoras como de autoridades delegacionales. Entonces, sí estamos, precisamente pedíamos peritajes inmediatos para saber por qué colapsaron esos edificios. Sí hay acciones penales ya en la Benito Juárez sobre todo y hay una acción penal en el colegio Repsamen porque ahí es cierto, fue mucho a la fuerza del sismo, es como si nos hubieran dado un disparo por abajo, así, así fue el sismo. Pero también no solamente fue el desastre, el fenómeno natural, sino la corrupción, la corrupción inmobiliaria. Entonces, es una combinación, en el Repsamen precisamente ahí colapsó porque se construyó un piso, un piso de más y desgraciadamente hubo pérdidas de vidas humanas de niños. Entonces, hay una acción penal en contra de la directora del colegio y en contra del director del DROP. La directora pues la andan buscando porque quién sabe a dónde se fue, ¿verdad? El DROP es el director responsable de obra, precisamente. Ahora, nada más les quiero dar un dato. Se supone que en todo edificio, en toda vivienda, en toda institución, debe de haber un programa de protección civil, pero ¿qué creen? Tenemos que pagar por ese programa. son siete mil pesos y a veces hasta más, cuando debería ser gratis, todos deberíamos tener un programa de protección civil, ¿por qué nos van a cobrar? Parece ser que ya hay la propuesta de que no se cobre nada, pero así es de absurdo pagar por tener un programa de protección civil. También ya hay una acción penal en un edificio, ¿tú recuerdas de la Benito Juárez? Bueno, es Repsamen 242, no es un edificio nuevo, pero sí es un edificio donde falleció una persona, son edificios que tienen casi 40 años, pero un acuerdo que hubo en toda la delegación es que donde hubiera fallecido una persona se iba a meter a una averiguación previa y el primer caso que se tuvo donde ya hubo un director responsable de habla detenido fue el del edificio, un edificio que tenía 10 meses de ser habitado, un edificio nuevo que está en Tlalpan y el eje 7 Zapata. Los dos son empleados del gobierno de la ciudad, son independientes, son técnicos independientes, ingenieros. Sí, sí, son personas que supuestamente son los que dictaminan las condiciones de cómo está la obra y sí tienen que tener una cédula, una cédula vigente. El problema es que cuando a nosotros nos fueron a hacer las revisiones que tenía que ser por un director responsable de obra, supimos que había gente que había tomado cursos de tres meses, siendo a veces psicólogos, dentistas y demás, cómo nos van a, nos iban a dictaminar las condiciones de nuestro edificio. precisamente por eso hay muchísimas fallas de cómo estamos, cómo era posible que cayéndose paredes, escaleras, nos dijeran que nuestro edificio estaba bien. Entonces, nos revisaron y no tenían cédula, lo que acaba de hacer el instituto es ya contratar a más personal, pero personal supuestamente calificado. En el censo que se está haciendo, estamos pidiendo quién y la cédula de la persona que fue a hacer este dictamen y muchos de los casos no lo tenemos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me llamo Andrés Ruiz, soy vocero de Girasoles. Nos hemos enfrentado a muchas situaciones, situaciones desde que el delegado en Coyoacán se presentó hasta el 2 de octubre cuando el sismo fue el 19 de septiembre. Cosas como después del 2 de octubre, un mes y medio después, volvió a ir después de un periodicaso en el periódico El Universal y en diferentes situaciones hemos tenido careos con la gente de la delegación, la cual dice que sí ha trabajado y lo único que ha hecho directamente es entregar una cédula posísmica que como lo dicen las compañeras, la pudo hacer un psicólogo, la pudo hacer un ingeniero pesquero, un dentista, eso es lo que ha hecho realmente la delegación y así se han ido comportando diferentes delegaciones. Tengo que reconocer porque esta unión de damnificados también nos ha acercado a damnificados de diferentes zonas de la ciudad, que la delegación Tlalpan se ha comportado a la altura como realmente se debería de comportar cualquier servidor público, dándoles comida tres veces al día a cualquiera de los damnificados, teniéndoles seguridad pública, así como dándoles un dictamen y poniéndolos realmente en una situación de tranquilidad, sí con este problema de que no tenemos todos los recursos, pero sí dándoles la tranquilidad de que no se iban a quedar solo con los tres mil pesos que da el gobierno central, sino yo delegación te doy un recurso extra, además de lo que ya tienes y eso es lo que hemos vivido, un viacrucis tuvimos que marchar el 19 de noviembre, poner esto a una situación en el extranjero, buscar que los medios de comunicación se volvieran parte de nosotros, tenemos que agradecer también toda la cobertura que han hecho ellos, porque sin ellos muchas veces no estaríamos aquí, la verdad hay que reconocer a ciertos reporteros el compromiso social que tienen, porque realmente han abanderado este movimiento junto con nosotros y uno de ellos es el hijo de Amador Narcia, al cual realmente se los tengo que decir, se le agradece porque es una gente que se ha comprometido, que ha hecho los reportajes, que no ha escondido nada de lo que hemos dicho cada uno de nosotros. ¿Cómo le están quitando la sierra a las comunidades y se le agradece? Realmente es muy, también dentro de la información de la actividad penal, uno de los padres del TEC de Monterrey ya emprendió una acción penal contra el instituto, están en proceso esas demandas y realmente es muy meritorio que gente de ese nivel socioeconómico se haya aventado ese tiro. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Tengo entendido que a partir del sismo del 68 se creó un fondo para desastres, lo cual no se sabe nada o ustedes saben algo sobre eso, yo creo que ya se lo gastaron porque el país vive en el desastre. Bueno, vamos a terminar, les ruego a mis compañeras que concluyan con alguna intervención. Nada más para responder a la última pregunta, el fondo de desastres es federal y se le conoce como Fonden, pero el Fonden no aplica en la Ciudad de México, solamente en algunas zonas como es Tláhuac, Xochimilco, y Iztapalapa. Ya se están dando algunas ayudas, son las famosas tarjetas, se le está dando a la gente 120 mil pesos, pero la gente de Tláhuac no lo está aceptando porque les dan la tarjeta y un manual de reconstrucción, ellos tienen con un manualito, sí, reconstruir sus propias viviendas, pero cómo las van a reconstruir si precisamente hay grietas. Entonces, hoy, el día de hoy el Instituto de Ingeniería de la UNAM están en reunión con los compañeros de Tláhuac, pero un estudio así, geológico, como el que quieren hacer, dura un año, un año. Entonces, la situación de Tláhuac, Xochimilco y Iztapalapa, de veras, es una situación muy complicada, se habla inclusive de reubicación, entonces, sí está crítico el asunto. Y bueno, ya para concluir, yo les agradezco a todos ustedes, los damnificados estamos aquí, no se nos ha resuelto nada y decimos en Dammificados Unidos que esta es una lucha contra el olvido. Si ustedes nos olvidan, no somos nada. Gracias. Y bueno, creo que ni siquiera nosotras que estamos en el ojo del huracán, tenemos la idea completa y la noción de la magnitud de todos los daños que ha dejado este sismo y también pues la situación que seguiremos viviendo de riesgo de manera interminable. Es muy importante que ustedes como sociedad civil, como decía mi compañera Alejandra, no se olviden de la situación que estamos viviendo. En estos días, además de la negligencia por parte de las autoridades, hay mucha gente que ha sido solidaria con nosotros, pero también mucha gente nos dice ¿por qué no tenían un seguro? ¿Y por qué? O sea, culpabilizar, ya sabemos que, no es que nos queramos hacer las víctimas, pero siempre las víctimas terminan siendo doblemente culpabilizadas, entonces el problema es porque vives en la colonia tal, porque ya sabías que tu suelo era irregular, porque no tienes papeles, hay muchos problemas también legales, muchos heredaron, muchos no contamos con escrituras, muchos perdieron los papeles dentro de sus casas, entonces bueno, lo que viene es mucho más fuerte de lo que estamos viviendo ahora. No nos dejen solos. No están solos, efectivamente. Bueno compañeros, muchas gracias, creo que termina la programación de hoy, ¿verdad? Gracias.